Música Música ¡Gracias! 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 Letís stand now to work in the realm of the spirits Donít continue to depend on a natural faith Donít always believe what they say to you that this is like that A spiritual don't agree hello yes the spiritual man can see his children before they come yes the spiritual person can see the building that he built before he let his day la no dependiendo de tu trabajo tu trabajo solo es placer y tus bendiciones que ven tu amor 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 hallelujah do you understand hallelujah listen yo Dios I was really to vont this morning I came to realize that when God created everything first day when He finished He said everything is moved El segundo día, todo es bien, el segundo día, después de los seis días, no, el sexto día, el segundo día, al cabo del segundo día, él dice tanto que el segundo día, la segunda día cuando se Hels Stefan發現, todo es muy bueno. y 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 Dios no creó cosas perfectas. Bien, quiero volver, quiero entender. Si crea bien, no muy bien, si crea bien, si crea bien. que bien, que bien, que bueno, que bien, que bien, que bien, que bien, que bien. Porque el siete días, es un dia perfecta sea perfecta. El natural man fue solo creado muy bien. Ahora, el 7 de día, el Bible dice que Dios resta. Ahora, si solo ven a Genesis, si solo ven a Genesis, y si no entiendes lo que está sucediendo. Aleluya. Si ven a Mark 2, 27, es cuando Mark está explicando este tema. Cuando Jesús, el discurso de Jesús, en el día 6, en el día 7, y en el día 7, cuando un día 6, comenzaron a tomar algunas frutas, y en Israel, los parisienses, se establecen la ley que en el domingo era la ley, pero ellos se reforcen con sus propias. Y ahora están bien los que inicia, la ley que les dipentes de él, ¡Y a favor de siempre que los que la ley, les dijeros y los que les dijeros. ¿Por qué te le dijeros a decirte de él? Por qué no escuché de él? Por qué no escuché de él, no escuché de él. Por qué no escuché de él. Por eso que no escuché de él, cuando él estaba perdiendo de él. Número por eso, y en Israel, David, eres la mentira de él. Cuando él estaba perdiendo la fe, él iba con Él. La dolor, que él se levantaba el hombre, que él le andaba. La gente olía con él, que él iba a la carta. y le pereza que él y a su pueblo sacri, que ellos pusieron dentro del árbol En la abjeron, en la abjeron, bosque de��록 de nuestro vecino. Verote, en la abjeron, cuando el abjeron, los sus dos, los tres deo tres días. ¿Aleluya? Alcubrase en siete días, los que le entretenía a los espacios. El abjeron, pues ahí va a que los prensa te apoya. ¿¡Ah, pues ahí se gira a los espacios! ¿¡Ah, pues ahí va a chias! Pero después de que DOH cada día. ¡Ah! y 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. y 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 el 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 la gente se ha convertido en un lugar de la vida ¿Aonde se traduce usted el que nos dice en su vida? Lo dijo papá, dices estén te estás en la fuente Si no quiero decir que me gusta Porque dice que me ist questions Porque dice que nos dice Como te respondes con el estoy Si no quieres en tu vida Si no nos dice nada, no te dice nada ¿Por qué no quieres decir nada? Por que no quieres decir nada Si no quieres, lo quieres decir nada ¿Está en tu vida? ¿Qué es tu? ¿A ti? ¡Tú, ti? ¡Ah, ti? ¿A ti! i want you to know jesus jesus we think it's just in the name we think it's just we chant about him the bible says in him because when the bible speak about the sin of abraham the bible said that we will be blessed by the sin of abraham jesus christ we have the aim for him tell me you might not have money you might not have money if the life of jesus christ flow into you has no time and no time but y 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 para que tu vida sea perfecto me challenge you whatever you enjoy it is only good it is only good you have the cell phone after one day why the day the perfect comes now i want to ask you a question do you want me to be if you want to start eliminating one from another one that's why god sent jesus on sunday i stop doing things naturally on sunday i stop doing things so you don't go until the city what's great things visible things amen 7th day he said things are like the end of the day the man would not be perfect not to live in the perfect life the 7th day i have stayed in saturday that's what i did that's what i did y y y y y y y El 4 de octubre de un mensaje de las 11 de gremisos El 6 de septiembre del 15 de febrero para el 14 de octubre de un mensaje de las 12 de terrena pero donde viera 今回 tienes tu compadre Enferno y adores en un momento en un momento en un moment ¡Gracias! 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 ¡Que收看! y 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